hola bienvenidos a delicias de mi cocina muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo la verdad que la receta que hoy les voy a compartir es una receta muy deliciosa que sé que a muchos de ustedes les va a gustar y sé que la van a hacer así que con gusto les comparto esta receta y los ingredientes que tenemos por aquí lo que tengo son dos sanorias que lo que voy a hacer es pelarlas y picarlas tengo un poco de pimienta blanca si no tienen blanca pueden usar pimienta negra tengo dos ajos unos filetes de ranchera si no tienen ranchera pueden usar la verdad que cualquier tipo de carne yo la uso está porque es más suave y es más recomendable para estos platillos también la que es muy recomendable es el steak ya si no lo tienen pues pueden usar la que tengan ahorita la verdad que es tiempo de usar lo que tengamos así que no se preocupen por eso ya verá tiempo para hacerla pues con con la carne correcta lo que tengo por aquí es maicena baking soda salsa de soya salsa de ostras estas salsas siempre las encuentro lo que es en walmart así que ahí las pueden encontrar por acá lo que tengo es brócoli y estos son nuestros ingredientes para nuestra receta así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es poner agua a hervir en una cazuela que esté grandecita así que yo tengo esta que está viejita pero la verdad que sirve mucho ya por este lado lo primero que vamos a empezar a picar va a hacer nuestro brócoli que lo vamos a picar ya en los trocitos como nosotros querramos que estén de grandes así que así es como los voy a ir picando vamos a hacer nuestro brócoli que vamos a hacer nuestro brócoli que vamos a hacer así que miren por este lado ya tengo hirviendo lo que es el agua lo que vamos a poner es nuestra verdura por un minuto la vamos a dejar así que lo que hacemos es sumergirla para que todas se cocine un poco y recuerden que es nada más un minutito ya después de aquí lo que vamos a hacer es sacarla y ponerla a colar en un sedazo para que drene toda el agua así que aquí estén mezclándola para que todas se cocine bien bien parejita un ratito nada más mientras nuestra verdura se cocina lo que voy a poner es un poco de pimienta a nuestra carne le voy a poner la mitad de una cuchara de maicena que recuerden esto depende de la cantidad que hagan si hacen más pues le ponen más una pizca de baking soda le vamos a poner más o menos como dos cucharadas y media de salsa de soya y lo mezclamos y lo reservamos así que aquí lo que tengo es una charolita porque aquí vamos a hacer la otra salsa que vamos a ocupar para el brócoli y ponemos un poquito de pimienta al gusto la que ustedes les guste vamos a poner como les digo lo que hagan pero aquí más o menos yo voy a poner alrededor de unas 5 o 6 cucharadas de salsa de soya voy a poner lo que es también unas 3 cucharadas de salsa de ostras y lo que vamos a poner es una cucharada de maicena pequeña o media cucharada si es muy grande la que tiene así y lo que voy a hacer es mezclar muy bien a mi lo que me gusta es ponerle un poco de agua a esta salsita para que mi brócoli no quede lo que es muy muy seco hoy les digo también que se me pasó decirles que vamos a ocupar azúcar la verdad que se me fue por completo vamos a ponerle lo que es 3 cucharaditas de azúcar soperas miren esta más o menos le voy a poner 3 cucharaditas y lo mezclamos muy bien bien mezcladito ok y lo reservamos para ahorita que lo vayamos a ocupar ya por este lado lo que tengo es mi sartén caliente le voy a poner aceite le voy a agregar lo que es nuestros ajos bien rápido la verdad que es el proceso una ligera doradita nada más que suelte el saborcito ya que empiece como a querer dorar agregamos lo que es la carne y aquí la vamos a dorar pues a nuestro gusto y tiene que estar el fuego alto la verdad que a mí me encanta lo que es la comida china así que pues hay que tratar de nosotros mismos cocinarla y como les muestro es súper fácil la verdad que hacerla bien sencillo un sabor idéntico al que tiene esta carne con brócoli riquísima que les va a quedar ya verán y recuerden que también ya les tengo como hacer el arroz blanco chino también les tengo como es que hago el arroz frito chino y también les tengo como hacer pollo con brócoli pues ahora les voy a subir a esta receta les tengo varias varias recetas de este tipo de comidas que verán que fácil es vayan y búsquenla denle una miradita a todos los videos que ya verán que que delicias de comidas hay y sobre todo súper fáciles de hacer bueno miren así es como a mí me gusta dejar lo que es mi carne entre un poquito doradita así que en este punto ya lo que voy a hacer es agregar nuestra salsita que hicimos y la mezclamos un momentito ya tengan listos sus vegetales yo aquí los tengo ya coladitos y escurridos muy bien así que esta salsita lo que tiende por el azúcar es a caramelizarse la dejamos un momentito recuerdan si no les gusta tan caldudita no le pongan agua nada más le ponen los ingredientes y ya a mi familia nos gusta el caldito para mezclarlo con el arroz blanco ven como se puso diferente aquí yo agrego lo que es nuestros vegetales y lo que hago es mezclarlo para que se llenen de esta salsita y la verdad que el proceso es sencillito recuerden de acompañarlo con un arroz blanco o arroz frito como quieran así que vayan corriendo a buscar esas recetas que les digo que ya están en el canal así de simple es hacer nuestra carne con brócoli y así ya quedó lista nuestro brócoli aquí en este punto ya lo voy a apagar como les digo es súper fácil nuestra receta de hoy así que déjenme les muestro cómo se ve ya servido nuestro platito bueno miren y así es como nos queda nuestro plato delicioso de carne con brócoli así que se los recomiendo muchísimo que lo hagan no se van a arrepentir para que no se pierdan ninguna de estas deliciosas recetas recuerden de suscribirse y compartir y denle me gusta a los videos déjenme en un comentario si tienen cualquier duda y pues como yo siempre les digo bienvenidos a delicias de mi cocina nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias que Dios los bendiga